Cero problemas, yo también tomo leche. ¿Cómo te perdono? No sé si arrodillarme, no sé si retirarme. Padre, padre, ¿cómo te perdono? Tú podrías haber sido mi padre, yo podría haber sido tu hija. No sé si arrodillarme, no sé si retirarme. Padre, padre, ¿cómo te perdono? Padre, padre, no valen los aplausos. Padre mío, esos pobres diablos. Pueblo blanco me hacen mudecer. Padre mío, ¿cómo te perdono? No sé si arrodillarme, no sé si retirarme. Padre, padre, ¿cómo te perdono? No sé si arrodillarme, no sé si retirarme. No sé si arrodillarme, no sé si retirarme. Padre, padre, ¿cómo te perdono? Cuando lo imaginamos más cercano, me gusta leche. Padre, padre, ¿cómo te perdono? Padre, padre mío, ¿cómo te perdono? Tu pelo blanco me hace mudecer. Padre, padre, ¿cómo te perdono? Tú podrías haber sido mi padre, yo podría haber sido tu hija. No sé si arrodillarme, no sé si retirarme. Padre mío, ¿cómo te perdono? Un producto de la imaginación. A lo mejor estuvo bien que se hubiera quemado el castillo. Porque de lo contrario podía haberse derrumbado Panderio, la colombina o algún amigo. Bueno, a mí me pasa con este castillo lo que Castaneda, el Raúl Castaneda, explica muy bien en su viaje a Antoes. Él habla de que para cada persona hay lo que él llama el lugar en el mundo. El lugar. Uno. Según él, en este lugar el tipo no necesita de nada más. Y se produce ahí una iluminación en él. Y desaparece el resto del universo, el resto del mundo. Y lo único que quiere hacer es quedarse ahí. Para secular. Pero él agrega a continuación que es un error tratar de quedarse ahí. Que lo que hay que hacer es irse inmediatamente. De manera que esto era también un concepto de la masa. De manera que esto era un concepto de la masa.